Hola a todos, soy Cintia Morillas, nutricionista en Keto Real. Si tienes zonas oscuras en los pliegues del cuello, nudillos, codos, axilas, ingles, de ojo de las mamas, lo más probable es que tengas acantosis pigmentaria, un signo muy visible de la resistencia a la insulina. Esto se debe básicamente a un exceso de acumulación de insulina, producto de que has estado consumiendo más hidratos de carbono de lo que tu cuerpo requiere o puede gestionar. Solución, si realizas cambios en tus hábitos higiénicos, dietéticos y comienzas a realizar ejercicios, las manchas de acantosis pueden desaparecer. La causa de la acantosis se produce cuando el organismo no responde a la producción de insulina, cuyo objetivo es metabolizar o procesar el azúcar obtenido de la dieta. Llevar a cabo una dieta saludable, basada en comida real, baja en carbohidratos, y aumentando ese consumo de verduras, limitando la ingesta de frutas y aumentando ese ejercicio físico a unos 45 minutos, una hora diarios, durante 5 días a la semana, puede ser clave. También es importante realizar un descanso reparador, una buena gestión de la vitamina D tomando el sol y el cuerpo te está diciendo para allá porque es momento de cuidarte. Si estás pensando en cambiar tus hábitos y empezar una dieta keto, lo mejor es contar con un equipo de profesionales que puedan guiarte y acompañarte en el camino, resolver tus dudas y ayudarte desde el comienzo hasta el final. ¿A qué esperas para animarte? ¡Gracias! ¡Gracias!